Estamos en las marismas de Joyer, parte del parque natural de las marismas de santoña vitoria y joyer y hoy os quiero enseñar un molino de marea la verdad es que es de los pocos que caen en europa la senda es preciosa va atravesando una parte de la marisma entre puentes de madera caminos llenos de vegetación y si tenemos suerte podemos ver pues ánades azulones hay cisnes hay garcetas comunes bueno un sinfín de especies de áreas acuáticas que hacen este sitio un sitio perfecto para venir en familia y mirar un paseo genial cuando pensamos en un molino siempre pensamos en los típicos molinos de río por donde antiguamente se molía los granos y nunca pensamos en molinos como en este de santa olaja que es un molino de marea en qué consiste pues que cuando sube la marea se pasa el agua y luego cuando baja la marea se vuelve a desembalsar a tablernas con puertas y así giran las ruedas con ruedas como éstas se molía el grano que aquí en cantabria como se planta todavía se sigue plantando maíz la mayoría de las veces era de maíz aunque claro también se veía trigo de castilla este molino es del siglo 18 evidentemente se tuvo que reformar porque en el 1950 pico se acabó de volver aquí y acabó en ruina y se ha recuperado totalmente incluso la gente de aquí se apura del último molinero que se llamaba jose bueno espero que os haya gustado tanto como a nosotros darle me gusta compartir con nuestras amistades y por supuesto si no os habéis suscrito suscribiros al canal ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.